Muy buenas tardes, amigas y amigos de Ciudad Rodrigo, autoridades, muy especialmente los que vienen desde otros lugares, de otras comunidades autónomas. Queridos participantes de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, es un placer estar con todos ustedes aquí para inaugurar esta XXII edición de la Feria de Teatro en Ciudad Rodrigo, de la Feria de Teatro de Castilla y León. Recuerdo con cariño otra ocasión en la que tuve la oportunidad de estar presente en el acto de inauguración de esta Feria. Pude comprobar cómo, tras dar sus primeros pasos, con esfuerzo de muchísima gente, casi todos aquí presentes, la Feria había ganado peso, presencia nacional y, sobre todo, una dimensión internacional. Y me alegra mucho poder comprobar cómo, en la edición número 22, ya es una Feria consolidada, es una Feria de referencia en el panorama cultural de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. Sois es la Feria, una referencia especialmente en el occidente peninsular y, sobre todo, un ejemplo de la potencia cultural de Castilla y León. Por este motivo, quiero, en primer lugar, felicitar a los organizadores de esta nueva edición de la Feria de Teatro, al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a la Diputación Provincial de Salamanca, a la Asociación Cultural Civitas Animación Teatral y a todos los que trabajan para hacerla posible desde la Junta de Castilla y León y, muy especialmente, a través de la Consejería de Cultura y Turismo, representada aquí por el consejero. Igualmente, quiero agradecer el apoyo a todos los colaboradores que, de una forma u otra, contribuyen al desarrollo y también al éxito de la Feria. Un éxito que se puede decir ya de anticipado, en estos cinco días que vamos a tener de teatro de máxima calidad. Quiero agradecer la presencia, el trabajo de más de 270 profesionales de todos los ámbitos que participan y que son el principal valor, el principal sustento de esta feria. Es un gran escaparate para las compañías teatrales de Castilla y León y de las otras diez comunidades autónomas y, además, hay que destacar la presencia portuguesa que deja patente, bien a las claras, la dimensión internacional de esta feria. Baste decir, respecto de las oportunidades que genera esta feria a las compañías de teatro, que el 88% de las compañías que aquí expusieron sus obras cerraron contrataciones en los cuatro meses posteriores a su participación y presencia en esta feria. Y quiero aprovechar este acto para ratificar mi compromiso, el compromiso de la Junta de Castilla y León con esta feria de teatro, que no solo es orgullo de la ciudad de Ciudad Rodrigo o de la provincia de Salamanca, sino de toda Castilla y León. Y también el compromiso de la Junta de Castilla y León con las políticas culturales y con el impulso de la industria cultural. La cultura es una necesidad para todas las personas, pero también la cultura es una industria capaz de generar riqueza, desarrollo económico y empleo, algo muy importante en todos los tiempos, especialmente ahora. Y en esta línea de trabajo la Junta de Castilla y León se basa precisamente en facilitar el acceso a todas las personas a la cultura como una herramienta auténtica de cohesión social y su apoyo a las industrias culturales, porque es un sector productivo que por sus especiales características supone una oportunidad única para esta tierra y para nuestra comunidad autónoma. Por eso vamos a incidir en el futuro en nuevas formas de difusión, en la búsqueda de mercados y de comercialización. Apoyaremos la cultura del emprendimiento en el sector mediante la creación de una red de emprendedores de Castilla y León que desarrolle, que ayude, que apueste por los proyectos de cooperación. Y fomentaremos iniciativas que pongan en valor las artes escénicas en nuestra tierra, en Castilla y León, tanto de los autores como de las compañías. Y vamos a incidir en el aprovechamiento de los centros culturales gestionados por la Junta de Castilla y León para desarrollar nuevas producciones generadas por el sector en nuestra comunidad autónoma. Son algunas de las iniciativas que facilitarán al sector encauzar sus proyectos y sacar rendimiento a su creatividad y, además, incrementar la oferta al público. Animo a todos a enriquecer con su espíritu con un poco de buen teatro y a los sectores empresariales y sociales a aprovechar las oportunidades que genera esta feria cada año. El esfuerzo de todos servirá para que la Feria de Teatro de Castilla y León vuelva a ser un éxito. Espero a todos ustedes y a las personas que están hoy en Ciudad Rodrigo que la disfruten. Muchas gracias a todos. Queda inaugurada la XXII edición de la Feria de Teatro de Castilla y León. Muchas gracias. 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 Gracias.